Los aromas que me recuerdan a mi infancia principalmente son cuando era pequeña mi madre tenía como en el campo plantas aromáticas plantadas y olía toda la casa. Me gusta aplicarme el perfume detrás de la oreja justo detrás de los pendientes y que se junte un poco con el pelo. El año pasado descubrí Mon Guerlain y sí que es la que me encantó por su olor a lavanda pero esta vez yo creo que lo que más me ha gustado es que se ha incorporado como un toque de jazmín que creo que me ha enamorado. Olores que me ponen de buen humor diría el mar que me recuerda al verano, al buen tiempo. Si tengo una cita me pienso un poquito más que perfume utilizar y no suelo utilizar el mismo que uso a diario. Lo que más me gusta de Mon Guerlain Florale es que es una fragancia muy femenina con mucha personalidad y que al final acaba oliendo bastante a fresco, a verano, a flor. El cariño para mi huele a mi madre. Lo que me enamora de una fragancia es que sea sutil, que sea discreto, que no sea un olor muy intenso sino que tenga ese toquecito. Las fragancias me las aplico para mi misma y para los demás. Me gusta olerme a mí y que los demás me huelan bien. Lo que más me gusta de Mon Guerlain Florale es que tiene un toque sutil que me acompaña todo el día. ¡Gracias por ver el video!